Espera Si te fueras Espera Un poco Un poquito Más Para Deberte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Luego iría Si te vas Espera un poco Un poquito Más Para Deberte Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Te moriría Si te vas Espera Espera Aún me quedan alegrías Para darte Tengo mil noches de amor Hay que regalarte Te doy mi vida A cambio A cambio de quedarte Espera No entendería Mi mañana Mi mañana Si te fueras Y hasta te admito Que tu amor Me lo mintieras Te adoraría Te adoraría Aunque tú no me quisieras Espera Espera un poco Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Más Para darte Para darte Mi felicidad Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Un poquito Más Me doy mi vida Un poquito Un poquito Más Me doy mi vida Mi felicidad Mi felicidad Espera Un poco Un poquito Más Me doy mi vida Si te vas Me doy mi vida Que viva el príncipe Gracias México